Tú, que pierdes el control, hablando en altavoz, y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar, que extraña la sensación. Tú, no me quieres entender, y me mandas a callar diciéndome, no me debo sorprender, porque si es la realidad del buen, nuestro amor. Y yo, no tengo armas, para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire. Solo, no me importa amarte, en cuerpo y alma, como era ayer. Tú, que perdiste el control, te dejaste llevar, por la inseguridad. Y yo, que te he visto crecer, me puedo imaginar, que todo cambiará. Hoy, aunque todo sigue igual, y me mandas a callar diciéndome, que tienes que dominar, o ser el final, y yo, no puedo así. No tengo armas, para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire. Solo, no tengo armas, para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire. Solo, no tengo armas, para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire.